De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 8 de febrero del 2018. A Dios siempre le damos las gracias porque nos permite ver un nuevo día. Y en nombre de todo el equipo de mañana, gracias a ustedes que comparten con nosotros este contenido tan especial. Gracias a Telenor que transmite a través de San Francisco de Macorís, la ciudad del Jaya, la tierra del cacao, a través de sus canales 10 para todo el nordeste, canal 14 para esta gran ciudad novia del Atlántico, Puerto Plata, canal 41 para la olímpica ciudad de la Vega, el 42 para Sánchez Ramírez y el 17 para Televiaducto, la provincia de los presidentes, Moca, Espaillat y para todo Estados Unidos el 1014. Allá estamos entrelazados con ellos y también para todo el mundo. Un abrazo grande a los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Vamos a compartir con ustedes interesantes entrevistas, comentarios, actualidades locales, nacionales e internacionales en este mundo geopolítico. Y de inmediato compartir la Oficina Nacional de Meteorología que nos informa con ese informe del tiempo que todos necesitamos antes de salir de nuestros hogares a nuestras labores cotidianas. La UNAMED nos dice que para el día de hoy vamos a tener chubascos aislados a moderado, gracias a campos nubosos que se están acercando en todo el territorio nacional, especialmente en la zona del oriente, la zona oriental, la zona norte, por los vientos del este, nordeste que están trayendo campos nubosos y esto está provocando precipitaciones especialmente en las madrugadas en toda esta región. Aquí en San Francisco de Macorís amanecimos bajo una llovizna pertinaz desde tempranas horas de la madrugada. También ya a partir de mañana se espera que esto se incremente debido a las condiciones del tiempo que van a entrar más campos nubosos provocando en algunas partes vientos y tronadas y relámpagos. Las condiciones del tiempo se van a poner un poquito más lluviosos a partir de mañana. siguen las precauciones para la costa atlántica y para la costa caribeña a las pequeñas, medianas y frágiles embarcaciones que se mantengan cerca de la costa, no se aventuren mar adentro por los oleajes anormales que se siguen produciendo. La temperatura va a continuar fresca gracias a los vientos del Atlántico Norte que están llegando hasta nosotros y también frente frío que viene desde el polo que está provocando que en las montañas y en el valle se estén produciendo temperaturas más frescas. Estas son las condiciones del tiempo y está nevando en el desierto de Sahara. Tiene Rusia uno de los inviernos más fuertes en 100 años y también Francia está padeciendo fuertes nevadas. Estas son las condiciones a nivel mundial que se están dando que nosotros debemos estar alerta, percibidos por estos cambios que está dando la naturaleza. Gracias a producción que nos tiene lista ya la voz de la mañana que se titula Nuevos Aires. Escuchemos. El Partido Revolucionario Moderno se encamina a la realización de su convención interna. Hasta el momento, todo indica que esa organización política apuesta a la renovación de su dirigencia con rostros nuevos y aires frescos de juventud. Las aspiraciones a la presidencia del partido por parte del senador de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, acompañado de Carolina Magía, dan a esta convención un espíritu renovador que podría inyectar al PRM nuevas fibras que le permitan conectar con nuevos sectores del país, motivar nuevas estrategias y promover una mejor imagen a lo interno del partido. El PRM, cuya dirigencia actual luce totalmente rezagada, tiene ahora la oportunidad de purificar sus penas a través de la elección de nuevos líderes mediante convención libre y democrática. Como principal fuerza opositora de la República Dominicana, el PRM debe procurar realizar un proceso interno sin contratiempos ni agresiones que puedan provocar heridas incurables en las filas de esa importante organización política. Si esto se logra, el PRM puede aglutinar la experiencia de los viejos robles del partido con el ímpetu, la energía y la modernidad de los jóvenes líderes que surjan como resultado del proceso interno. Apostamos a la buena organización del proceso interno por parte del Partido Revolucionario Moderno, lo cual, sin lugar a dudas, será un factor determinante para el logro de sus objetivos con miras al 2020. Gracias por continuar con nosotros. Interesante reflexión hoy, La Voz de la Mañana, con la importancia que tiene la democracia del país, que cada uno de los partidos incide en ella. Antes de entrar en detalle, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día. Yo soy Francis Rodríguez y deseo para todo un día maravilloso. Mira, Francis, viendo esta reflexión de lo que está haciendo el Partido Revolucionario Moderno, nos dice a nosotros, junto con lo que es el Movimiento Verde y junto a otros partidos que son democráticos y que están enarbolando y haciendo esfuerzo por esta democracia, nos dice a nosotros que hay un poco de esperanza. Hay un poco de esperanza en que la sociedad pueda levantarse y exigir sus derechos, exigir también la fortaleza de la democracia. Vemos lamentablemente ejemplos en nuestros países vecinos, como Venezuela, cómo se ha perdido este estandarte tan necesario. Y aquí en República Dominicana debemos de luchar por ella. Y una de las maneras que se hace es a través de los partidos, donde cada ciudadano tiene derecho a inscribirse, cada ciudadano tiene derecho a participar y a elegir y ser elegido. Y en este caso, el Partido Revolucionario Moderno está abocado en una convención para este 18 de febrero que se titula Claudio Camaño de Ño. Casualmente, por los aportes que le hizo Claudio a la democracia. En esta convención participarán más de 40.000 dirigentes nacionales. Para que ustedes tengan una idea, aquí en San Francisco de Macorís, que hay unas 18 estructuras con los distritos y los municipios y unas 37 estructuras con las 20, 19 zonas que hay aquí, estaríamos hablando que estamos cerca de casi de 1.500 dirigentes van a participar por los diferentes puestos y así también en las diferentes provincias. Esto trae como consecuencia una renovación, un aire nuevo y que el partido está en las calles buscando su militancia que se inscribió. Ya tenemos el padrón que va a servir de base para esta convención y desde luego esto traerá una renovación total en los organismos de dirección a nivel nacional que tendrá que también traer cambios en la manera de hacer oposición. Una oposición que no esté atada a los intereses personales ni esté atada a los intereses del gobierno. Bueno, la verdad que nosotros seguimos augurando el éxito porque es el mensaje que se le debe mandar al partido del gobierno que como bien decía un dirigente, un alto dirigente de ese partido del PLD, Wilton Guerrero, parecía que estaba atado y que no se movilizaba la sangre del partido que yo siempre digo y recalco que lo representan todos y cada uno de los miembros de los partidos. El sistema de partido hoy no tiene una ley que hace 17 años con intención de aprobarse pero no han logrado la fórmula para ello adaptarla a sus intereses particulares. Por esa razón no ha habido ley de partido. Y en última instancia le han dejado a la libre voluntad de los legisladores nuestros que ya sabemos a quienes responden y qué podría producirse. Pero por lo menos ya no tienen la atadura de los 34 poderes que hay en un solo órgano de un partido que no es el país porque recuerdo a todos que las leyes no se hacen para nadie en particular. Las leyes se hacen para que el pueblo y el Estado y el gobierno susistan uno entre otros. Es decir, ¿cómo se administra el pueblo? El pueblo tendrá la responsabilidad de cumplir su rol como ciudadano, como miembro de los partidos y los partidos como órgano tendrán que viabilizar sus estructuras y sobre todo cumplir y hacer cumplir la normativa bajo la cual ellos se formaron. Nosotros, por ejemplo, tenemos el gran desafío del pueblo que el pueblo está observando. Tenemos el gran desafío de salir bien. Y lo otro después de representar al pueblo en esa oposición que hasta ahora ha sido muy light, muy suave. Se necesita una oposición, Francis, donde cada historia de cada barrio se pueda contar, donde cada historia de cada pueblo se pueda contar y salir junto al pueblo a ejecutar esas reivindicaciones. A veces pienso. Ponderar las problemáticas, presentar soluciones y luchar junto al pueblo por ellas. Que nos tienen adormecidos. Bueno, tenemos culpa todos los partidos, empezando por el de nosotros, que es una de las principales fuerzas opositoras que tiene República Dominicana. Si esta renovación no llega, simplemente nos quedaremos nosotros atrás en la historia. Es necesario, entonces, asumir este desafío y con estos nuevos rostros, estos nuevos líderes nacionales, en vez de ser cabeza de líderes, ser gerentes, gestionadores de concatenar esa unión con el pueblo y las realidades que está viviendo el pueblo dominicano ante un gobierno que se hace ciego a los reclamos sociales. Nosotros no hemos podido inteligir como sociedad un plan real de reacción de un pueblo que no permita que se nos siga imponiendo lo que se nos impone en un pueblo como nuestro. Que tenemos historia de reacción. Tenemos historia de soluciones en base a la actuación firme del pueblo. Pero, ¿qué nos está pasando en estos tiempos? Y yo creo que allí, en esos mensajes que puede dar esta contienda interna de un partido del sistema, como es el PRM, yo pongo la esperanza y que esos aires de imponer una ley de partido y de electoral acorde a los intereses de un grupo y de un partido, se vayan diluyendo y que la gente, la población que es la que le da vida a los mismos, alcance la conciencia que depende de nosotros el ejercicio del Estado, puesto que nosotros, de nuestro libre alberdrío, le entregamos en principio parte de ese derecho que tenemos al Estado para que nos lo devuelvan en satisfacción y que los partidos comprendan que su rol cuando se está fuera del gobierno es la de evaluar, ponderar y asumir los roles que el pueblo por necesidades le exige. Que sean la voz de representación porque es a través de la política que se puede representar al pueblo porque así es el sistema. Precisamente, Francis, los discursos que se han hernabolado tratan precisamente de eso, de fortalecer lo que es la base estatutaria, la disciplina, la formación política, los congresos de educación para que esos líderes puedan representar verdaderamente al pueblo, al segmento donde ellos conviven, de tal manera que esto pueda fortalecer la democracia nacional. Si no se hace así, no tenemos nosotros ningún tipo de esperanza, ni para el 20, ni para ninguno de los años venideros. Por eso, este nuevo movimiento que se está haciendo para este Congreso del 18 de febrero es sumamente positivo porque traerá como consecuencia cambios positivos, nuevos ideales, nuevos discursos, nuevo pragmatismo delante del pueblo y nuevas realidades en las cuales el Partido Revolucionario Dominicano como fuerza opositora mayoritaria aquí en la democracia dominicana tiene una cuota de responsabilidad superior y esa cuota de responsabilidad debe de asumirla ante el pueblo. Y esto está en buen momento. Bueno, la voz de la mañana hace esa reflexión precisamente para no solamente el mensaje hacia el partido y a las militancias, sino al pueblo común, al pueblo llano, al que nos ve cada día, cada mañana en de mañana. Y hace ese aporte precisamente para que de cara al 2020 tengamos un ejercicio democrático con la participación activa de todos los partidos y todos haber cumplido con sus reglamentos internos y con una ley de partido ya firme para el país, no para un partido ni para un grupo. Para el país. Y una ley electoral que indique que ciertamente tenemos un Estado social, democrático y de derecho donde el ciudadano se sienta representado en la política diseñada para esos fines. Así iniciamos en de mañana, con esta reflexión tan importante, dándole fuerza a la democracia de nuestra nación. Manténgase ahí, que en breve volvemos con más contenido. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al papacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Ven a la óptica máxima visión, que estamos aquí, en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado de Ramporvenir. Óptica máxima visión. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo, y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición, agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando, vuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así, el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi, somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. La suerte El verdor El sabor La belleza Así es Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y Francis, ya se escucha la música, la música de las noticias de Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De Mañana Sigo ausente Activo con el número uno. Ustedes están pegados, muchachos. Oye, ay, 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 ay. Oye, todo el mundo en la calle. Francis, Julio, Raquel de Mañana. Sí. Por más de seis años, ¿verdad, productor? Y la con... Vamos para siete en el gusto popular. Y la con... Siendo el número uno en la mañana, ¿eh? Así es, por encima de todo. En la mañana. Cuidado con eso. Y la confianza que nos da tu noticia, Vlad. Cuidado con eso al mediodía, porque al mediodía en el ocho. Ustedes saben, ¿verdad? Claro. Sobre todo. Bueno, señores. Miren. Ya comenzando con las noticias en el ámbito internacional. Elecciones presidenciales en Venezuela serán el 22 de abril. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció ayer que las elecciones presidenciales se realizarán el 22 de abril. Los comicios se realizarán normalmente en diciembre. Pero esta vez se efectuarán de forma anticipada ante la petición de la oficialista Asamblea Constituyente. Escuchemos. En el día de hoy nos hemos ya decidido y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Nosotros desde la República Dominicana y los países acompañantes somos siempre partidarios del diálogo. Entendemos que el camino para que Venezuela pueda reconciliarse está a partir de los acuerdos que se puedan alcanzar en una mesa de negociaciones. Que el resto es aventura. Porque no hay otro camino para el entendimiento de los pueblos que no sea a través del diálogo. Ningún conflicto en el mundo se ha resuelto sin sentarse a negociar. Bueno, señores, ahí están las declaraciones, ¿verdad? En torno a esa situación. Aumenta 7 la cantidad de muertos y más de 250 heridos. Hablamos del terremoto de Taiwán que ayer presentábamos. Ayer continuaba la búsqueda de supervivientes en la ciudad de Hualien. En Hualien, en Taiwán, tras el terremoto de 6,4 grados, que el martes dejó al menos 7 muertos y más de 250 heridos. Ahí vemos las imágenes, señores, del proceso de búsqueda de rescate. Decíamos que podría aumentar. Y cuidado, aún mucho, ¿eh? Mucho más porque todavía hay cientos de desaparecidos. Vamos al ámbito nacional. Colegio Médico llama y responsable a la ministra de Salud Pública. Escuchemos. Eso no es facultad de la ministra. Eso es una ley. Si la ley de ese 4 es una facultad del Poder Ejecutivo amparado con una ley, ¿qué reglamento tiene fuerza jurídica para sobreponerse a una ley? Ninguno. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿eh? ¿Cómo responde, entonces, el presidente del Colegio Médico Dominicano? Joven denuncia que Teniente Coronel la violó sexualmente en los huaricanos, señores, ¿eh? La violó, según ella. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Tenía una motocicleta presa, entonces yo lo llamé y le dije que estaba en la cafetería, entonces me recogió como a las 9 y 30 de la noche. ¿A quién te llamé? Al coronel, al Teniente Coronel Pérez, lo llamé, a la 9 y 30 de la noche. Entonces cuando él me dice que vamos a llevar una losa a su casa, vamos, no entramos a su casa y me lleva a una cabaña que queda por semana perdida. Me somete y me entra y me hace fuerza y me encuera. Y ahí me penetró. Ahí me soltó en el centro y me dijo que no quiere que se sepa eso. Y me dicen que él está preso y yo quiero saber dónde que él está preso. Yo quiero justicia. No, porque yo fui en asunto interno y me dirigí a violencia de género y me chequean y de todo. Y él confesó que sí, que me habría violado en asunto interno. ¿Y dónde está preso la mujer? Él me dice que está en el palacio preso. La mamá me dice que está preso, pues yo quiero ver dónde que está preso. Señores, ahí está, corregimos. Fue un joven, ¿eh? Un hombre es que hace la denuncia. Miren, ya entrando entonces en materia en el ámbito local regional. Miren, el padre de la niña que fue rociada con ácido, conocido como ácido del diablo, aquí en San Francisco de Macorís, en compañía de su madre. Él dice que ella fue marcada física y emocionalmente. Vamos a ver lo que dice entonces Gregorio Herrera, padre de esa menor de 12 años, quien junto a su madre, su Nilda Taveras, fueron quemadas por este ácido. Adelante. Muy afectada. No se menciona mucho porque nosotros no hemos querido darle mucha publicidad por asunto emocional y por asunto de respetar su edad, que es menor. Pero en sí, ella atravesó por un sufrimiento muy fuerte. Y la evolución ha venido generando en algo muy positivo, gracias a Dios, pero no deja de tener sus secuelas, sus consecuencias. Tiene muchas marcas, le han quedado esas huellas que se las vamos a tener que tratar con cirugía y esos asuntos, pero en lo emocional es donde también yo hemos tratado de ayudarle para que no le impacte más, especialmente con lo estudio y en el autoestima de ella. Señores, ahí está, qué pena. Miren, vamos a ver porque las cámaras de vigilancia de Chacho Marrero Carhuac, Carhuac captaron el momento cuando fue asesinado. Mírenlo ahí, ahí en el roncito, en la mano y en la parte izquierda, ahora en la parte derecha del televisor, cuando el conocido como Capital le propina un disparo a Emanuel Rodríguez, conocido como Cleto. Miren el círculo donde sigue a Capital, aún con la pistola en mano, la joven que le acompañaba, que se dice que es su hermana también, a este momento cuando sigue apuntando y en espera de que vengan entonces para... Ahí está, ya cuando emprende la huida a bordo de una motocicleta y detrás una mujer quien se dice que es su hermana. Vemos en las afueras de Chacho, el momento en que Manuel Rodríguez Cleto buscaba ayuda, ¿verdad? Algunos vehículos ahí, pero nadie se detuvo. Y segundos después, entonces detrás, como vemos las imágenes, síganlo allá, detrás del vehículo negro, él cae, ahí ya finalmente cae. Mírenlo allá, cae ahí en la carretera, en la calle Emilio Prudón. Ahí está, señores. Pero ahí en el momento cuando él sale con el disparo en el cuello, sangrando y posteriormente ya pierde el conocimiento y cae en Manuel Rodríguez Cleto, señores. Así que ahí está el momento captado por las cámaras de vigilancia cuando eso ocurrió en Chacho, Marrero, Caruaz. A propósito de esto, ayer fue clausurado por las autoridades competentes. La Policía Nacional, atendiendo un llamado del Ministerio de Medio Ambiente o la Procuraduría de Medio Ambiente, clausuró en el día de ayer a Chacho, Marrero, Caruaz, de la calle aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos las imágenes, el momento en que el coronel Marra, director del departamento, su director de la policía o encargado departamental en este cuartel, cierra el establecimiento. Vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. ¿Por qué yo no tengo orden de cierre ni nada? A mí no me han dado orden de cierre ni de nada. Simple y llanamente él viene y me sirve a la bocina y yo quiero decirle que me deje mi bocina tranquila y él no entiende. ¿Por qué? Porque si yo no tengo orden de cierre, no tengo nada, ¿qué yo hago? Pero que ¿dónde está? ¿Dónde el papel? ¿Ustedes lo vieron? ¿Vieron papel ustedes? ¿Vieron orden? La música no se podía. ¿Por qué? Porque hay un muerto aquí. No es un pollo ni un gallo que mataron. Es un muerto que hay. Hay una disposición, una exposición de una investigación que hay. Y él, por encima de la investigación, abrió. Tenía que esperar que culmine la investigación. En el momento en que el coronel Marra le responde a otro alto oficial que quiso intervenir en el cierre y él le explicaba vía telefónica el por qué se procedió a clausurar ese lugar. El director regional de salud habla sobre las sanciones por mortalidad materna infantil. Ángel Federico Garabó, informa. Bueno, pues se trata de una resolución que emitió el ministerio como organismo rector ayer que es la resolución 000002 del 2018 donde consigna la reglamentación y las sanciones en aquellos casos que tienen que ver con mortalidad materna infantil que se compruebe que ha habido fallas en la atención o un servicio negligente y que haya sido imputado directamente como causa de muerte a un factor ya de un profesional que no haya ejercido el acto médico como está acordado, como dicen los reglamentos y los protocolos. Entonces está ahí, eso no es solamente para la red pública, también está para la red de servicios privadas. Nos ciñamos a lo que dicen las reglas, los reglamentos, los protocolos que están escritos para que tengamos menor mortalidad o disminuir la mortalidad materno infantil que nos está golpeando seriamente en este país. Las declaraciones de Garabó. Miren, hoy se restablece la docencia en los centros públicos de San Francisco de Macorís. Ya hoy hay clases para las personas que han estado llamando. Hoy hay docencia en las escuelas, pero de los paros que han surgido y de las amenazas de otras paralizaciones por la ADP, ¿qué dice el director regional de educación? Vamos a ver entonces, porque hoy hay clases, señores. Hoy hay clases en los centros públicos de San Francisco de Macorís. Así que ahí está. Vamos entonces a ver las declaraciones. ¡Adelante! En el día de ayer y en el día de hoy, los docentes de San Francisco de Macorís no hayan impartido docencia a los niños y niñas que van a las escuelas públicas. Son los estudiantes más pobres los que van a las escuelas públicas, aunque eso ha ido avanzando con el tiempo, con la calidad que ha ido presentando el Estado desde las escuelas públicas. El Ministerio de Educación casi no eroga nóminas nuevas y ahí es la situación de esa maestra. Ya en los próximos días yo sé que va a cobrar, porque ya está normalizada, ya está activa en el sistema y va a cobrar. De manera que yo espero que ya no haya necesidad de volver a paralizar la docencia, ni siquiera por un minuto, y que pudiéramos seguir desarrollando el proceso áulico, el proceso de las clases, de manera normal, como lo quieren los niños y como lo quieren los educadores de esta provincia y del país. Pues ahí está, denuncian cúmulo de basura en la comunidad de Huiza. Vertedero improvisado por allá, señores, porque no hay y no la recogen. No hay donde tirarla, no van a recogerla. Escuchemos. Este vertedero que hay cerca del río de Huizas, es a favor de Alevía, que mande a recoger la basura, para que no nos perjudique la comunidad de Huiza y sea perjudicado también, porque él está dispuesto para recoger la basura. Y estamos ahogados, estamos asfixiados de la basura. Niños enfermándose, mujeres, mayores. Y necesitamos que mande el camión tres veces en la semana para acá, porque se devuelven del cruce todito. Mira, la situación que tenemos aquí es este basurero. La comunidad, el camión no pasa a recoger la basura. Por favor, le pedimos a las autoridades correspondientes que traten de mandarnos el camión. El camión llega por ahí cerca y aquí no llega. Y tenemos que cruzar por encima de la basura para poder trasladarnos. Y queremos que por favor nos envíen el camión, que le digan que baje un poquito más y que se recoja la basura para ver si eliminamos el vertedero. Bueno, señores, ahí está, ¿eh? Preocupación en Huiza por el cúmulo de esa basura a la alcaldía. Por favor, vamos a intervenir esta situación por allá en mi comunidad. Miren, ratifican prisión preventiva contra los acusados de la muerte del empresario Augusto Vargas. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, ratificó los tres, la prisión preventiva, ¿verdad? A los acusados de la muerte de Augusto Vargas Ovalle. Fue ratificada a Joan Acosta, Joel Sadiel Rosario, Enríquez, Kendry Orlando Vázquez, alias Pepo, Darwin Villanueva y Edison José Flores, el Chululún, quienes fueron conducidos nuevamente al Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistalvalle aquí en San Francisco de Macorís. Recordamos que el empresario Augusto Vargas, de 52 años, propietario en aquel entonces del Bravo Licor Store, fue ultimado cuando transitaba por la calle Roberto C. entre la Mella y Papi Olivier del sector Pueblo Nuevo, con la finalidad de atracarlo, el resistirse. Los malhechores le hicieron varios disparos, recibiendo una herida de bala que le cegó la vida. Ratificada la medida de coerción, repito, contra los acusados de cometer ese hecho. Miren, Grupo Estudiantil amenaza con realizar protestas si no inician docencia dentro de 72 horas en la UAS. Escuchemos. La Fuerza Juvenil Dominicana, una organización defensora de los derechos de los estudiantes en educación pública, gratuita y de calidad, humanística y científica, se siente preocupada por la crisis en la que está sumergida la universidad y que mantiene paralizada mucha economía en todo San Francisco. Nosotros le reclamamos al presidente Danilo Medina, al rector, el doctor Iván Grillo Fernández y a las demás autoridades de nuestra universidad para que solucionen este conflicto que mantienen con los profesores y que den respuesta a la demanda de los estudiantes que solo este paro atenda contra nosotros. En consecuencia, hacemos un llamado a los estudiantes a mantenerse atentos a los medios oficiales y por ello llamaremos también a que nos movilicemos exigiendo el inicio a la docencia. Ahí está señores, miren la policía incauta, varios vehículos en Villarriba, ahí están algunos de los vehículos, ahí está esa jipeta color rojo, una jet Cherokee, gran Cherokee como se le conoce, ahí vemos las imágenes, todo esto mediante un operativo llevado a cabo en Villarriba por allá y esos vehículos hasta el momento. Miren ese otro, ahí es vehículo creado de estos de lujos también, ahí está con un diseño particular, un Polaris, Polaris, ahí está, también incautado por la policía, así como varias pasolas. Todo esto en el día de hoy entonces la policía ofrecerá más detalles sobre la incautación de esos vehículos por allá en Villarriba. Incendian neumáticos en Liceo de Salcedo, Liceo Emilio Tecada del municipio de Salcedo, se originó la quema de neumáticos, se produjo debido a que las supuestas autoridades escolares impidieron la entrada de alumnos por corte de cabello inadecuado y mal uniformados. Esto generó inmediatamente, miren esto señores, que los estudiantes por allá se revelaran en Liceo Emilio Tecada de Salcedo porque le impidieron a esos jóvenes entrar, porque estaban, como se dice popularmente, así lo consideraba la dirección, mal pelado, con peladas calientes, inadecuadas para asistir al centro. Ahí está. Miren, joven se suicida presuntamente por problemas pasionales en Tenares. Un hombre de 36 años de edad fue encontrado ahorcado en el sector San Antonio, del municipio de Tenares. El obsesio respondía al nombre de Tobías Agustín Castellano Núñez. De acuerdo con las informaciones por conocidos, Castellano este se encontraba deprimido luego de separarse de su pareja sentimental. Ahí está, caramba. Qué lamentable. El agua número uno de consumo de todos los nordestanos es Aguarrandilay. 100% purificada con sistema Osmosis. Es tan dominicana como tú. Llámenos para servicio a domicilio, para mayor información, al teléfono que aparece en pantalla. Tan dominicana como tú. 100% purificada. Es Aguarrandilay. La número uno. Qué bueno. Bendiciones. Gracias a todos, a todas, por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. Francis, a la clase que ya es hora de empezar nuestra labor. Bye bye. Fin. Bye bye, hermano. Muchísimas gracias por este parte noticioso. Y antes de entrar en detalle, vamos a darle la bienvenida a la elegante, rozagante, Raquel Ortega. Gracias, hermano. Hola. Como siempre. A ustedes también. Muy bien. Gracias a Dios. Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar ahí en este jueves. Ocho días de San Jerónimo. Emiliani. Así es que a todos los que lleguen por nombre de Jerónimo, felicidades, bendiciones en su día. A los Jerón, el director de Guaraguao, del ayuntamiento. Jerón, Jerónimo. Así que sí. Bendiciones allá en su día. Así es. Hay palabras que por las ideas que revelan, llaman nuestra atención y atraen nuestras simpatías hacia los seres que la pronuncian del decálogo de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Esta es una de sus frases. Bueno. En este mes de la patria. Y hablando de Juan Pablo Duarte. Antes de entrar a los comentarios, vamos a saludar, porque está fiesta de cumpleaños. Y antes de que se nos vaya a trabajar, Yocasta, del abanico de Villarriba. Así que felicidades para Yocasta. Felicidades para Yocasta, en el abanico de Villarriba. Así es. De parte del número que termina en 5139 y todo el equipo de mañana. Felicidades, bendiciones. Que la pases muy bien. Felicidades. Ahora sí. Bien. Hablando de Duarte y retrayendo la historia y el lugar que le... El suelo donde murió Venezuela y República Dominicana. Da pena el espectáculo a que se ha expuesto el presidente de los dominicanos frente a un juego raro de la fórmula de solución de la crisis venezolana. Digo juego raro porque todo el que ha seguido históricamente el proceso de negociación sabe que falta un actor. Que el actor principal enviado por la Organización de Estados Americanos y por otros organismos en Venezuela era Leónel Fernández Reina y el ex presidente del gobierno español Rodríguez Zapatero. Fue como una ruptura porque el danilismo no le permitía que llegaran a República Dominicana buscando un espacio donde uno de los negociadores representaba a República Dominicana que en ese caso era Leónel Fernández pero como todo en el trayecto los rompieron que desde el instante se vio hasta raro este tipo de negociador cuando Danilo Medina tiene una forma de gobernar que es el silencio un hombre que no sostiene una conversación o una explicación que pueda que pueda darnos a nosotros porque no le conocemos ningún tipo de explicación simplemente propaganda propaganda mírenlo ahí ya le vimos el rostro a Danilo Medina como negociador y fracasaron no yo no lo veo tanto así es un fracaso no lo veo tanto como fracaso es un fracaso veo el esfuerzo que hizo el país que hizo nuestra República Dominicana que venía trayendo por mediar por ser un país de paz concertador creo que hay que valorar el esfuerzo ahora es una situación muy crítica de Venezuela y sus enemigos que tiene al interno y al externo del país entonces de que República Dominicana como cualquier otro país se hubiese brindado para mediar hay que aplaudir el esfuerzo que no se haya concretado que todavía no haya resultado no va para ningún lado entonces eso es otra cosa pero creo que debemos reconocer el esfuerzo mira Raquel Maduro no tiene ninguna intención de solucionar nada Maduro quiere imponerse y la negociación y los negociadores tiraron la toalla ayer porque el presidente Medina se expuso él porque quiso pero él sabe ¿por qué me ponen a Maduro bailando? desde que desde que desde que Danilo Medina tenía el documento apareció el mismo documento en Venezuela eso fue un golpe bajo a la oposición venezolana y un golpe bajo al propio presidente Medina que es el que ha hecho el esfuerzo ok retiro es cierto el esfuerzo hay que saberlo hay que reconocerlo pero fíjate una cosa porque si hubieses sido el mediador entonces tu querido Leónel Fernández nuestro querido presidente y tuviera en estas circunstancias y no hubiera resultado entonces estuviera bien todo no lo que pasa es que cuando hay que reconocer que el país cuando tú lo ves cuando tú lo ves desde esa óptica lo que ha sucedido es que no tiene la cintila o el trayecto de negociador que tenían ya porque era para venir a concretarlo pero que no es solo Danilo es una estructura en ese proceso Francis con el canciller y todo un equipo que es de mucho análisis en ese proceso que es de mucho análisis se vio una mezquindad de Danilo hacia su amigo hacia su proyecto hacia lo que es y a lo que era su compañero pero no obstante a eso que bueno que República Dominicana se presta para mediar y que bueno ojalá pueda seguir creciendo y creciendo y que este sea un país donde se puedan realizar mediaciones mundiales de diferentes índoles fracasados eso ayuda a crecer no obstante a ello lo que Maduro tiene es simplemente un gobierno en su cabeza es Maduro y es simplemente Maduro no es nadie más adelantar una elección al 22 de abril en un país que tiene decenas de República Dominicana para hacer una elección en dos meses así tan rápida sin condiciones algunas con el árbitro de él los árbitros de las diferentes juntas de él quienes cantan de él quienes tienen el control de los cómputos de él todo de él eso simplemente es el partido de la palmita el que existía aquí antes uno solo va a competir y ya Maduro va a ser el presidente mientras aquí se le abría el escenario se le dio albergue a la negociación Maduro mataba a Oscar Pérez o su gobierno mandaba un mensaje Oscar Pérez que actuó como un terrorista al momento de ir yo no he visto aún de Oscar Pérez ningún referente de haber hecho actos de terrorismo porque no nos han presentado ningún ataque y que hizo aquí Percival que se yo ese otro tema Francis ese otro tema casualmente pero que hizo Percival aquí porque y anda ahí procurando ok y anda en la marcha a veces Francis pero vamos a tildarlo Francis pero no ha ido volante claro violentó violentó procedimiento y eso debió vamos a tildar lo que es un terrorista por lo menos hizo vamos a tildar lo que es un diablo vamos a tildar lo que es un desgraciado lo que quieran ellos lo que quieran Maduro pero eso no justifica que lo mataran pero yo lo dije cuando toqué el tema en ese momento pidiendo clemencia pidiendo clemencia Francis pidiendo con una bandera blanca lo ultimaron y le dieron un tiro de gracia en la frente a él y a sus compañeros pero él sabía que eso era el resultado entonces no 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 importa lo que lo digan pero no estoy de acuerdo que lo mataran que hay una ley de Ginebra hay una ley de tratado internacional hay una ley de guerra y todo eso hay que respetarlo no debieron matarlo por otra parte nosotros nos unimos al pueblo de Taiwán que con este lamentable terremoto ya van siete muertos y más de doscientos setenta heridos no obstante Taiwán construir con muchas restricciones con mucho requerimiento antisísmicos sin embargo se ve en su geografía tiene muchas fallas sísmicas fue impactado por este sismo nos unimos al dolor que pasa la isla de Taiwán el país de Taiwán porque ellos son muy solidarios con nosotros extremadamente solidarios con nosotros y con la mayoría de los países de América Latina siempre que estamos en necesidad vienen a socorrernos y ayudarnos es el momento hoy para nosotros ser solidarios con ellos bueno hay otro tema que ha causado mucha conmoción aquí en República Dominicana un abuso policial nueva vez y esto suma más el descrédito de esta institución que pena debe haber una reforma más fuerte más integral en ese aspecto un abuso que ocurrió en el fin de semana donde un raso y un cabo de nombre Jocelyn Vázquez el cabo Jocelyn Vázquez Santana y el raso Julio Alberto Montero de Olio pues apresaron a un supuesto delincuente que dice que ya tenía varias fichas supuestamente no lo han demostrado todavía a un joven que salía con su esposa o novia a comprar una cena pues lo habían apresado le dispararon tenía tres disparos y luego le pusieron las esposas y lo dejaron encadenado el joven murió el joven en Herrera Santo Domingo Jonathan Santiago Santana murió desangrado vecinos le filmaron con el celular y le trataron de romper las esposas para poder llevarlo al médico pero no pudieron el joven murió desangrado ahora dice la policía nacional que ha comprobado que hubo abuso no no claro que no eso no es abuso eso es un exceso bastante grave y ha dispuesto entonces de estos dos del raso y el cabo al ministerio público a la justicia a la fiscalía los familiares de la víctima quieren que esos agentes sean señalados y por supuesto que carga todo el peso de la ley otra vez un abuso más policial en nuestro país hasta cuando vamos a seguirlo permitiendo si era delincuente y ya estaba apresado ¿por qué dispararle? ¿por qué no llevarlo entonces a una atención médica a un hospital a un centro de salud? ¿por qué no permitirle? si aquí hay un sistema supuestamente de justicia que debe funcionar y que entonces ya después de tenerlo detenido dejarlo desangrar dejarlo morir eso es un acto totalmente criminal acto bochornoso de la policía nacional uno que le suma más a su decrédito es penoso y el otro el teniente coronel que dice el joven se llama teniente coronel Pérez está en investigación que ese joven dando su testimonio que fue violado por él increíble que degeneración hasta donde está llegando esta sociedad un teniente coronel metiendo preso a un joven y lo viola dominándolo ¿verdad? llevándolo a una cabaña y lo viola ahí está el testimonio del joven hay que investigar esto hasta las últimas consecuencias porque si un teniente coronel hizo eso ¿qué será con lo que tiene dentro de su poder que le da ese uniforme a él todas las veces que lo ha hecho? bueno la realidad que vive nuestro país preocupa y se potencializa cuando uno ve noticias y tenerlas que comentar a esta hora de la mañana recuerdo a la visita de ayer de nuestra amiga la psicólogo Milagro Sierra Milagro Sierra y que advertía que hay un alto grado de violencia en todo el transcurrir de la vida del dominicano aprendida aprendida y es lo que me preocupa mira lo de Chacho en Perú y ayer hablando nosotros del suicidio vemos que un joven toma la determinación porque no era correspondido por su amada y se quita la vida en Tenares y creo que en Tenares este no es el único caso ya hay 37 años van varios casos de suicidio y ciertamente no estábamos equivocados porque le hice la pregunta si yo estaba equivocado cuando decía que psicólogos tienen o psiquiatras tienen que intervenir no a nosotros como pueblo y que no era casual puesto que ellos están haciendo grandes esfuerzos y miren como ocurrió esto en la tarde de ayer que pena brevemente también 30 segundos bueno rechazar totalmente esa forma de protestar de un estudiante que le hayan corregido por su mala pelada en un liceo un centro educativo en el municipio de Salcedo él decidió quemar un neumático en la misma puerta de la entrada del centro educativo a ese jovencito hay que disciplinarlo hay que ver con quien vive si vive con su mamá o su papá que adulto responsable le cuida que está pasando por su cabeza mira como puso la puerta el humo de una vez y como afecta a todos los demás estudiantes o sea no me dejan entrar porque yo ando mal pelado entonces déjame ir a quemar goma no así no debe haber una sanción como consecuencia para este muchacho no se puede permitir esto es rechazable totalmente venoso bueno en el whatsapp nos escriben nuestros amables televidentes Banay de Sector Madrigal Banay nos manda la postal con un mensaje bíblico muchas gracias Banay Juan José Jiménez de la instancia 27 de febrero nos saluda está en sintonía muchas gracias Rafael Mendoza de FECIMOTO dice él FECIMOTO charla educativa educación vial documentos al día licencia seguro carnet matrícula casco protector dice que eso lo hace con su equipo son las exigencias así debe ser Rafael Wilson Marcelino de acá de San Francisco te invito este jueves 8 en el salón del hotel New Paris a cubrir el evento del año de los clubes de leones de San Francisco de Macorís central en Duarte y las Guaranas a partir de las 9 de la noche en la visita oficial de nuestra gobernadora de los clubes de leones así que atentamente Wilson Marcelino ahí está la invitación interesante enhorabuena también nos escribe José Balbí de Nueva York desde Nueva York nos manda varios videos ahí está vamos a verlo en lo adelante muchas gracias por estar en sintonía yo le he mandado esta imagen de el grupo de hermandad de Maús de Tenares ellos tienen una actividad importantísima programada es una ropa de medio uso venta de ropa de medio uso y desayuno para este domingo 11 de febrero a partir de las 8 de la mañana en la plazoleta del mercado así que esperamos a todos los buenos hombres y mujeres solidarias estas actividades son profundos para organizar los eventos de la hermandad de Maús un grupo de la iglesia católica y la siguiente imagen es con la buena noticia que nos despertamos en el día de hoy nos acostamos 3 a 0 y nos levantamos 7 a 4 Dominicana ya está en la final enhorabuena las águilas de República Dominicana representando nuestro país así es hoy es la final enhorabuena Raquel ahora siento alegría y te felicito y te felicito por el país que muchacho bueno felicidades Rosagna López del Aguacate dice que si hay clases si hay docencia Rosagna del sistema público Reinaldo Hernández desde Hostos nos manda esta fotografía dice logro municipal a juicio de un miembro del consejo de regidores de Calvindo local uno de los logros de las presentes autoridades edilicias es la señalización de un tramo de la vía principal del municipio ahí está enhorabuena está pintado dice que eso costó ¿cuánto reina? 22 millones porque así no no puede ser vamos a ver según el edil tres bidones de pintura es hasta ahora uno de los logros municipales en tanto nadie conoce la nómina del ayuntamiento incluso ellos los regidores aún no se paga la miseria a los ex empleados mucho menos se conoce cómo se ha invertido los 22 millones de pesos en lo que va de gestión ahí está la recordación que hace Reinaldo de la petición de transparencia esos pequeños aportes él dice que se llevó dos bidones ese es el término muy dominicano lo que sucede es que los distritos se recogía mucho café aquí los distritos son desmembraciones del presupuesto del municipio cabecera y tienen que entender Hostos es municipio entonces Hostos es municipio pero es un municipio creado de una desmembración de un distrito así es seguimos Arlington Peña es decir que no tiene el volumen de habitantes por eso es que recibe como si fuera un distrito Arlington Peña de Washington DC sigue escribiéndolo cada día sigalo haciendo hermano buenos días dice el mejor programa que ve todos los días camino a su trabajo que bueno gracias pero ten cuidado de que forma lo ve bueno debe tener entonces celular su dispositivo pegado en el vehículo ten cuidado no queremos que tengan un accidente pero gracias por vernos el número que termina en 1435 nos saluda gracias por estar en sintonía Mercedes Díaz de acá de San Francisco nos manda una postal de buenos días y nos manda bendiciones a los tres muchísimas gracias nos toca una breve pausa retornamos de una vez con el tema que decimos nosotros aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevo en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevo traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mil lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado Terran Porvenir óptica máxima visión ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora Cuando tú vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 No compres burro Paco Representa y distribuía por Moparinsa Si compras un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo Permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo Si buscas rutinas hechas a tu medida tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados Y para completar tu experiencia disfruta de nuestras clases grupales Ahora ya sabes por qué somos Gold's Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción Conoce tu propia fuerza Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Centro médico doctor con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana debo agradecer como siempre Siana Siana me pone bella para todos ustedes como cada vez mi outfit es Gracias a Siana en la calle en el Carmen Esquina Papi Oliveira ahí estamos se encuentra todos los atuendos para andar rígida bien puesta en cada ocasión si quiere andar es por casual formal super formal los trajes para bodas cumpleaños los encuentra en Siana 809-588-2395 nuestra vía de comunicación Raquel ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces si usted quiere desarrollar una empresa amigable con el medio ambiente especialmente la zona hotelera esos hoteles que tienen plantas de tratamiento con malos olores que tienen esos lagos en los campos de gol con unos malos olores increíbles o a usted que tiene una granja vícola y una granja porcina o ganadera que tiene en desasosiego la comunidad vecina por esos malos olores los microorganismos eficaces le solucionan el problema hay para cada cosa llame al ingeniero José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 consulte con él y buscará la solución para que usted pueda desarrollar su empresa amigable con el medio ambiente bueno amigable con el medio ambiente como cada mañana es que usted vaya a Oson Nature Oson Nature es la clínica que trata todas las afecciones de salud de forma natural allí tenemos la terapia del dolor o sonoterapia quisionología aplicada el doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud les espera estamos en la avenida Antonio Germán Fernández Plaza Caribbean segundo nivel módulo 29 con su teléfono 809-294-6426 ya sabe Oson Nature es una forma de usted sentirse bien de forma natural y bueno y siempre les recomiendo por supuesto que cuido mi piel en Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty Men Spa somos distribuidores exclusivos de los productos Bionature ahí producimos unos jabones orgánicos y una crema para el cuidado de tu piel para prevenir esas arrugas y para una limpieza correcta los Bionature Organic Skin Care 829-497-9091 es nuestra vía de comunicación y para este 14 de febrero ya aquí la vuelta de la esquina la semana que viene regálele a su novia a su esposa a su mujer a su madre a su tía a su hermana a su padre a quien usted quiera unos masajes de relajación mire como este paquete que está en pantalla por tan solo 800 pesitos aromaterapia hidratación con aceite rosa mosqueta bebida refrescante o relajante para citas nos llama al 829-497-9091 tenemos muchos paquetes que usted elegirá de acuerdo a sus gustos a sus necesidades así es que esto es aquí cerquita de Telenor en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver ahí estamos Nutri Beauty Centro de Medicina Estética y Nutrición Bueno Supermercado Almanza en La Juarana le envía el mensaje de que no tiene que salir de La Juarana porque todo lo encuentra allí Supermercado Almanza es un supermercado por departamento carnicería delicatese cuidado personal electrodoméstico restaurante en fin todo lo encuentra ahí Supermercado Almanza en La Juarana calle principal 34A La Juarana aceptando tarjetas solidaridad y para usted tener una vista bien cuidada bien protegida 20-20 20-20 óptica máxima visión solo marca solo prestigio en óptica máxima visión ubicados en la calle Castillo esquina de la Cruz San Francisco de Macorís en el teléfono 809588 7675 óptica máxima visión cuide sus ojos y cuide sus uñas manos y pies en Anchor Neivar en la plaza colonial módulo 5A queda en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández esto es salida a Santo Domingo ahí estamos 809744 5910 Anchor Neivar bueno llegó el momento del tema central y le corresponde en el día de hoy a nuestro querido Francis Rodríguez adelante gracias gracias de mañana gracias Raquel y Fulvio y Amables Televideos hoy voy a abordar en mi turno tres temas el primero es el origen de la escuela la otra área me quiero referir a la reforma a la propuesta de reforma fiscal y al tercer tema necesariamente tengo que abordar el tema municipal ya que nos concierne a todos conocer e ir definiendo nuestras políticas municipales aunque sea desde la óptica desde afuera de la visión nuestra producto de nuestra experiencia y de lo que hemos aprendido a través del tiempo y en el ejercicio municipalista que me ha correspondido como ciudadano y como político ¿por qué el origen de la escuela? primero es como una especie de clamor y llamado a los actores que inciden en las escuelas la escuela per se que imparte la educación inicial primaria secundaria y la escuela superior partiendo del sentir de que es una institución que debemos preservar y que debemos atender y que tenemos los actores que también tener conciencia de hasta donde se puede atacar la institución como escuela desde los orígenes la escuela aunque su propósito o como se diseñó en principio en la antigua guerrilla no tenía nada que ver con lo que hoy se entiende por una escuela la escuela era un espacio como de ocio era los griegos lo llamaban el tiempo de ocio escuela escuela y luego viene tomando un giro hacia esta parte moderna donde se instruye pero definitivamente los griegos lo tenían como un espacio de ocio donde se instruía al pueblo sobre matemática y Platón lo utilizaba para instruir sobre matemática física incluso la gimnasia ya en la segunda Grecia y todo lo que era la formación del individuo que en principio estuvo la enseñanza o la educación en manos de las iglesias o de la iglesia donde se donde se instruía y se conocía los preceptos bíblicos a través de esa enseñanza lo hago a modo global porque el tiempo no me daría desarrollar cada uno de los periodos por lo que ha atravesado la escuela y que en días pasados reconocía la labor del maestro pero la escuela es un espacio en definitiva de instrucción de formación de estado de de mordear al individuo sobre las distintas competencias que debe de tener un ciudadano hoy día y precisamente esa crisis que pudo haber tenido en un momento se supone que la hemos superado pero los intereses de actores internos y externos porque también incide mucho en la en las políticas de educación el tema económico y de sectores económicos que han promovido incluso alcanzar objetivos del 4% figúrense ustedes que la escuela ha servido de plataforma para actividad económica que partiendo de lo que dice en nuestro texto constitucional el estado garantiza la educación a todos y cada uno de nosotros pero obviamente que en ese proyecto de 4% íntimamente ligado a un proyecto económico puesto que uno de los principales actores es uno de los que hoy tiene el negocio de la educación en la parte que tiene que ver con cuadernos lápices y todo lo que usted utiliza para no cansarle que está pasando en la escuela hoy día con los maestros con desavenencias con paros con una con una visión distinta que no se ajusta o no se ponen de acuerdo desde el ministerio de educación que es el regulador que es el el ente responsable de las políticas y de hacer cumplir ese currículum y esas competencias los profesores por fin hoy tenemos clase pero a inicio de año hemos tenido un año de inicio un inicio de año muy tortuoso para la educación dominicana y lo mismo pasa con la escuela superior y nos preocupa que pasar de un espacio de de formación de enseñanza de instrucción de adecuar el individuo que queremos que salga a la sociedad para aportar a la sociedad se convierten entonces en una trinchera en un espacio que aunque sabemos que en la superior se generan los pensamientos y esos pensamientos generan en un orden de reclamo con razón o sin razón una serie de situaciones que para la escuela en el ámbito superior resulta estridente y poco favorece y poco favorece a la formación académica del pueblo dominicano esa academia y sobre todo la UAS que es la primada de América pareciera que hay sectores que le interesa que vaya al fracaso no así a los grupos que operan sobre ella porque ellos saben que están íntimamente ligados a la responsabilidad de sostener la casa de altos estudios de la república dominicana que es la UAS y que bueno que hoy vemos en una actitud distinta a los estudiantes a los movimientos de estudiantes y es exigiéndole a los maestros que den clase y su marcha hoy versa contrario a la de no dar clases a que den clase porque los maestros dentro del mismo sector hoy están reclamando reivindicaciones que a la fecha no han tenido ningún tipo de respuesta y yo me pregunto con unas palabras que escuché de Iván el rector de la UAS yo me pregunto pero si le han dado toda esa información y reproche de lo que hoy abulta la nómina de la universidad y él admite que mensualmente por alrededor de 46 millones de pesos tiene un déficit mensual y tiene entonces en su haber que esta gestión ha instalado individuos o personal por encima de la capacidad económica y nadie hace nada como que yo le pregunto pero si usted tiene esa realidad y tiene la realidad que le plantea los maestros de que hay que revisar las nóminas y hay que reducir esas nóminas porque se han ido al clientelismo universitario y no hace nada vamos a conservar la discusión en la escuela en la casa de altos estudios que hay empresarios que están procurando que fracase para que la educación superior estatal pase a mano privada actores reaccionemos que hay una corriente económica que quiere invertir y quiere quedarse con lo que es de todo no seamos tontos vamos a escuchar esta llamada buenos días buenos días si específicamente tiene toda la razón muy buena la exposición porque gracias vemos la división esos grupos que hoy están llamando a a que se imparta docencia antes ellos llamaban a los maestros para que le apoyaran en su huelga que hicieron inmensidades de cosas y la mayoría de eso están cobrando la universidad eso es un desflipado que a mi me dicen que de toda la parte de la provincia hay personas nombradas y eso es un desorden hay que el pueblo tiene que poder hacer y tratar de que sea la universidad del pueblo de los pobres claro y defenderla pero creo Francis que tú has hecho una exposición magnífica gracias gracias pues yo les llamo la atención a todos los actores a defender y a deponer sus intereses particulares y ir buscando mecanismos que la autoridad arriba entienda y sepa y sobre todo que estamos en un año electoral ¿verdad? así es ¿es en mayo? no, junio junio 20 junio 20 esta es la mejor oportunidad para fortalecer el sistema de educación superior estatal y no permitir que los ruidos internos se conviertan en encardo de cultivo para aquellos profesionales de la negociación estatal y no quieran atraparla y hacer las propias o sus negocios de la educación ya saben que el 4% en cuanto a la educación pública fue el producto de esfuerzo de muchos dominicanos yo no me inscribí porque yo entendía que era un juego de la parte económica como lo ha sido porque me han demostrado con estos años de ejercicio de ese presupuesto que no era el problema no era económico más bien era estructural y de y de fondo de la clase de profesores que tenemos para sacar un producto positivo y bueno pero que hemos tenido las evaluaciones internacionales nos dan que tenemos los peores puestos los últimos lugares en desarrollo educacional cuando hablamos de educación y finalmente quiero tocar dos un tema intermedio del otro y es el siguiente se ha hablado y la pasada voz de la mañana hace dos días atrás habló de la reforma fiscal y que era un tanto raro y desconcertante el ver que se plantea económicamente a la república como creciente y en el fondo en la distribución irónicamente pésimo ¿por qué? porque están basados en una especie de gasto público superior a la capacidad de recaudación el pueblo está luchando en una subsistencia de altos costos porque no hay control porque se le ha dado rienda suelta a sectores para conservar el poder del pueblo dominicano que pena que la reforma no se hable en términos generales en una reforma fiscal integral que atienda a reducir la evasión que atienda a no tener tanta disparidad tanta diferencia y que la competencia desleal se pueda reducir y que podamos nosotros estar en un ambiente claro diáfano y que el gasto público se eficientice en la procura de generar mayores empleos pero del sector empresarial no del estado si el estado sigue compitiendo con la clase económica que a la vez le permite que haga y deshaga como es el costo de los combustibles que estamos llevando no así los que venden combustible no así los que venden combustible es el negocio del estado el trasiego de combustible ya refinado y teniendo nosotros una refinería inoperante que no refina nada porque aquí hace tiempo que no se está comprando petróleo para refinar y por último el caso municipal nos preocupa hemos sabido que han tenido reuniones los regidores con el alcalde y el alcalde se empeña en sostener el tramo de la avenida libertad en la forma que él lo convirtió el alcalde y sus asesores están equivocados primero porque han transformado un diseño original que la ley 1474 se lo estoy diciendo le prohíbe ponerle la mano a eso a menos que haya un proyecto diseñado para transformarlo hay una resolución de la sala capitular que le guste o no hay un mecanismo como se podría atacar pero él no asistió ni hizo oposición es decir que en esta etapa de la vida municipal parece que va a continuar la crisis porque tenemos un alcalde empeñado en sostener que la sala se equivocó y la sala sostiene que sus decisiones como lo dice la ley son de orden público y de aplicación inmediata el alcalde está contrañido por la ley a cumplir con esa decisión pena que los asesores que él tiene que sabemos actúan al margen de lo que es la ley y que él se siga dejando llevar de esa gente lo va a seguir llevando a tener más escándalo la composición de los ayuntamientos es salas capitulares y alcaldías en armonía por el desarrollo de nuestro pueblo o que esperamos nosotros muchísimas gracias muchas gracias gracias por tu reflexión en estos temas bueno en el whatsapp nos escriben nuestros amables televidentes está en el whatsapp número que termina vamos a ver bueno en 1435 1435 nos saluda está en sintonía si pregunta que si es el whatsapp si es el whatsapp escriban todo lo que usted quiera por ahí el número que termina en 4425 le estoy escribiendo al celular personal dice que está escribiendo ok otra información que envío es la última la imagen de la dominicana a la final miren la alegría que sintieron nuestros muchachos nuestros peloteros hacia el triunfo que van encaminados en el día de hoy así que Julio ponte a rezar desde ahora y vamos a celebrar vamos a celebrar juntos Ramón Molina de los Rieles nos manda nueva vez este camión que ya ha corrido las redes sociales mucho tiempo salimos de eso de la situación del camión que parece que debe estar en el zapacón ¿verdad? por la evidencia física que muestra José Luis Rosa de acá San Francisco esto es una publicidad el número que termina en 5765 buen día mi nombre es Jenny Alexander Núñez Rodríguez y nos saluda muchas gracias Jenny por estar en sintonía Cristina Dennis de la urbanización Toribio Camilo miren todas estas imágenes que nos mandan pero eso es calle eso no es calle ahí está la situación que presenta la Toribio Camilo dice ella por descuido de INAPA y de quienes vendieron los solares sin brindar ningún servicio por ser esta una urbanización nos tienen en el olvido queriendo INAPA dice que cobrar 12 mil pesos por ese hoyo dice por arreglar ese hoyo a la comunidad le quieren cobrar 12 mil no pero no puede ser no lo creo INAPA tiene la responsabilidad de restablecer eso y ya no tienen que cobrarse a la comunidad no jamás ellos cobran el servicio del agua como debe ser pero no los están en busca a los muchachos nos vamos a la pausa señores retornamos con más de una vez que descorrecto en Palmares Mall sabemos lo importante que es nuestra identidad como dominicanos por eso iniciamos el mes de la patria celebrando el natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte Palmares Mall orgullosos de haber nacido en la provincia que lleva el nombre de nuestro padre de la patria Duarte yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un amor y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro ni banco representada y distribuida por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que viste un palo en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrece ven solicita tu tarjeta Cabreja más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero que es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título cooperativa Vega Real le da más cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas Estación de Combustible Texaco-Cenovi lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de Combustible Texaco-Cenovi carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Cenovi 809-290-8931 809-290-8115 se me ha perdido una muñeca Contrata Fox Premium y empieza a disfrutar de lo nuevo desde el día uno Esto es lo que se viene El 2018 que no deberías perderte Por Fox Premium Pruébalo ahora Pruébalo ahora Pruébalo ahora Pruébalo ahora Pruébalo ahora Pruébalo ahora www.telenor.org 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 Bueno, seguimos de una vez Tenemos con nosotros al presidente del grupo de los faraones Víctor Inver, buenos días Buenos días a todo el público telespectador de San Francisco de Macorís ¿A qué se refiere con el grupo de faraones? ¿Esto identifica un cierto segmento de la población de San Francisco o de la región? Identifica el carnaval en realidad Porque lo que es carnaval, carnaval viene desde los tiempos de los faraones Nosotros decidimos ya, nosotros buscamos lo más, en la tierra, lo más alto No había nada más alto que un faraón en la tierra Esos somos nosotros aquí en San Francisco Entonces así son las expresiones de ustedes Exactamente ¿Cuántos grupos que hay que están participando? Bueno, en general son 19 Ahí incluye las comparsas, personajes individuales y los grupos carnavales Usted tiene un gran desafío de hacer los faraones de los 19 grupos Bueno, yo quiero que nos vuelvan a poner en el último whatsapp Las imágenes de los faraones Para que veamos la careta Los colores que tiene, la forma en que está estructurada Y la tuenda, ¿no? Todo el disfraz Miren qué hermoso Entre los colores muy brillantes, el amarillo que me encanta Y combinado con el negro Y tiene los colores de los ganadores, de las águilas De nosotros Pero pon la careta que tiene el azul de Licei también El máster, máster, muévala de máxima La careta tiene el azul de Licei también No se planeó Mira los faraones con el azul ahí ¿Ella es la reina? No, no No parece No es que todas son reinas Muchas mujeres hermosas en el faraones ¿Cómo eligieron este disfraz? ¿Ustedes copiaron algunas ideas? ¿Se parece mucho? Estructura que tienen, por supuesto, los grupos carnavalescos de la vega Está tan linda, mira ¿Fue creatividad totalmente o utilizaron una muestra? En realidad esa careta la diseñamos un primo mío Se llama Welling Invert también y yo El traje sí fue un maestro vegano Nosotros lo modificamos dependiendo de cómo queríamos llevarlo ¿Cuántos miembros tiene su grupo? Nosotros somos 15 adultos Dos niños y un bebé de 7 meses ¿Y hay hembras ahí también? Sí, hay dos El faraón El faraoncito Esa es mi gala Gracias Mira, Víctor Yo estoy mirando y viendo cómo se está desenvolviendo Cómo se está desenvolviendo el carnaval en este año Y qué expectativas tienes como miembro de los faraones Yo totalmente sorprendido Porque yo tengo de los 10 años disfrazándome siendo parte de un grupo Y ya tengo 31 O sea, en 21 años yo nunca había visto un inicio de carnaval tan masivo La gente dio mucho apoyo Se desbordó temprano el parque Que eso es lo que queremos Que la gente venga temprano y se venga temprano a su casa Y fue un total ¿Ustedes garantizan parte de la seguridad? Sí, la seguridad En esta ocasión Porque ahora sí hubo seguridad Pero ahora vamos a poner más Vamos a poner el cordón También Para que todo Fuera en torno al parque Y vamos a cordonar la parte trasera Ustedes los grupos compiten uno con otro Eso lo hace interesante el juego De la expresión cultural En quien trae mejor artista Quien prepara mejor cueva Que la ropa Que en esta ocasión Ustedes como faraones ¿Qué es lo nuevo? Yo voy a ser un poquito arrogante Pero nosotros no competimos con nadie Ajá, ¿ustedes son los mejores? No, no No que somos los mejores No que somos los mejores Sino que nosotros nos enfocamos En hacer nuestro trabajo El demás que haga es suyo Entonces usted entiende Que ustedes hacen el mejor trabajo Hacemos un buen trabajo, sí Víctor, dime una cosa Y del ayuntamiento ¿Cómo ha visto O qué reciben ustedes En este año? Del ayuntamiento Vamos a entender un poco ahí Porque anteriormente Había 50 grupos registrados De esos 50 grupos Solamente existían Los 19 que están ahora Entonces había 31 grupos más Que eran grupos fantasmas Pues ahí ¿Cómo? Sí, así es Habían grupos fantasmas Sí, el ayuntamiento El ayuntamiento En conjunto con nosotros Entonces empezamos a sanear Esa lista Y de 50 y pico Llegamos a 19 Reales Reales ¿Cuáles son las manifestaciones Que se dan en los demás grupos? Bueno Todos Nosotros Este domingo pasado Traímos un artista Pero Quizá no todos los grupos Tienen la condición De hacer eso ¿A quién fue que trajeron? Químico Ultramega Se llama ¿Quién es ese? Escúseme mi ignorancia Un rapero De la nueva ¿De dónde es? Ese es Santo Domingo Santo Domingo Es que mi edad no me escuchó No, yo sé que usted no lo escucha Porque es un poco explícito él Pero es lo que le gusta Pero aquí él no vino y dijo palabras No, no, no Está prohibido, ¿verdad? La gente la decía ¿La gente? La gente la decía Porque usted sabe Esa es la tendencia Sí Lamentablemente Porque no es un orgullo Pero es así Entonces ya nosotros decidimos Solo traer artistas Para cerrar Para no Decirlo Hacer competencia Con los compañeros Y que todos Estemos en igualdad ¿Ustedes dónde tienen las cuevas? Aquí justo al lado En la Inver En la Inver Bueno, Víctor Inver Sí, sí En honor a Víctor Inver En honor Los demás grupos ¿Qué manifestaciones tienen? Ellos también tienen su cueva Hacemos nuestro desfile Nosotros Algunos salen de su barrio Pero Faraones no sale de ninguno ¿Por qué? Porque nosotros somos de San Francisco Total, todo el municipio Sobre todo la parte científica Ustedes no tienen miembros En mi caso En mi caso Yo fui criado prácticamente En Los Rieles Aunque yo no vivo allá Pero a mí me preguntan ¿De dónde tú eres? Yo digo De Los Rieles Pero Faraones no es solo De Los Rieles Faraones de Capacito Faraones de la Salida de Santo Domingo Faraones de Los Piantini O sea, nosotros tenemos miembros De San Francisco entero Por eso no Mira, hay algo que a mí me llamó Es interesante Porque te hice la pregunta ¿Cómo ha sido el trato Del ayuntamiento con respecto? Sí, sí, sí Y hay algo que a mí Yo fui regidor Dos periodos Nunca voté por el presupuesto Que se tenía Para estos fines Porque yo decía Que San Francisco Tenía que inteligir un plan Donde vendiera este espacio Para que la publicidad Y los eventos Como lo hace La Vega Sea rentable Y no tengamos que invertir dinero Sino rentabilizar el espectáculo Claro Pero hay algo importante Y me da más tranquilidad A mi decisión De yo nunca haber votado Por el presupuesto municipal Que se hacía En una oficina Y por una persona Y tú me has dado A mí Un dato Que yo desconocía En los 10 años Que estuve en el ayuntamiento Y que eran por otras cosas Que yo no votaba Y fue el dato De que habían 50 grupos Entre ellos 30 O 31 Fantasma Porque ustedes son 19 Eso es así Eso pasó porque Pero se grave Eso es grave Eso es grave Eso es grave Una expresión de corrupción De corrupción Eso pasó No, no Porque eso pasó Porque en ese entonces Nadie se preocupaba Por Bueno Era que le presentaban Por investigar Era que le presentaban Al ayuntamiento Y le decían Pero en el presupuesto Sabía que había un representante Y que le pagaban Exacto No era que el ayuntamiento Se quedaba El ayuntamiento le pagaba Al grupo Que no hacía nada No hacía nada No aparecía nunca Incluso Miembros de los que están Tenían 2 y 3 grupos O sea Todo eso se saneó Pero el ayuntamiento Lo hacía Por falta de conocimiento Por falta de investigación ¿Cómo se ha sentido El grupo de los faraones Y los demás grupos Con El aporte El apoyo Del ayuntamiento Municipal Bien Mire El ayuntamiento Municipal Está trabajando De la mano Con Ucaframa El ayuntamiento Simplemente es un órgano Que debe ayudar Al desarrollo Del carnaval Que usted es presidente También de Ucaframa Sí De bueno apuntar Nosotros hicimos Tres Categorías Perdón Tres categorías A, B y C De grupos Entonces Hay un presupuesto De 160 mil pesos Para los grupos En el ayuntamiento Nosotros dividimos Ese presupuesto Entre grupos A, B y C Un ejemplo El grupo A Son los que tienen Traje nuevo Cueva Que tienen presentaciones Que tienen Gastos muy grandes ¿Eso cuánto le tocó? Eso cobran Creo que 18, 17 mil pesos Lo que no tienen Cueva Un ejemplo El ayuntamiento Por primera vez También puso una cueva Para todos los grupos Que no Para los que no tienen Para los que no tienen Cueva Eso tocaron De 6 mil Creo que 6 mil 500 7 mil pesos Más o menos Y los personajes Se le dieron 3 mil pesos O 2 mil 500 Pero Esa parte De los personajes Se le da Como una ayuda Estímulo Que también Va a ser eliminada ¿Por qué? Porque Algunos de estos personajes No cambian Su disfraz No se preocupan Por hacer un atractivo Nuevo No, ellos lo hacen Para que le den el dinero Entonces todo ese tipo De cosas se da Entonces nosotros Queremos sanear el carnaval Que el que haga carnaval Es porque de verdad Le gusta Y en el esfuerzo De buscar la identidad ¿Cómo está eso? Estamos Sí, ya empezamos Eso es ¿Qué le digo? Uno no puede imponer Una identidad No Eso va creciendo Ahora en este caso Ya nosotros Tenemos que buscarla Lamentablemente Durante Treinta años Veintiocho años Que es desde cuando Se viene haciendo Un carnaval Más o menos Grande En San Francisco De Macorís Siempre hemos sido Copia de reciclaje Del carnaval vegano Nosotros como faraones Iniciamos este año Pero el año que viene Venimos con otra propuesta Más acorde A lo que nosotros queremos Llevar como identidad En San Francisco Yo me refiero ya A una identidad generalizada A San Francisco vender Y decir El símbolo de San Francisco En materia de carnaval Es este Entonces ustedes como Como comité Como unión ¿Cómo están trabajando De la mano con el ayuntamiento En ese sentido? ¿Qué pasa? El ayuntamiento se enfoca En contacto Permiso Que hay en contacto Mantenga la idea Buenos días Buen día Buen día Buen día Una preguntita Así en el aire Adelante ¿Por qué 160 mil pesos Para los 19 grupos? Así es 160 mil pesos No da para tres Es una iniciativa Un apoyo A lo que es la cultura Claudio Que también se necesita Y Claudio Tiene que entender Que eso tampoco Le pertenece al ayuntamiento Bueno Respóndame entonces Con respecto a los esfuerzos Que ustedes Unidos al ayuntamiento Deben realizar Para buscar la identidad De San Francisco de Macorri Yo creo que eso es un trabajo Más de los culturólogos Y nosotros apoyar ese trabajo Ya nosotros tendríamos que Sentarnos Y hablar sobre ¿Qué tiene San Francisco de Macorri? ¿Cómo debemos identificar? Un ejemplo Hay un grupo Que se llama Los Pinky Que el traje de ellos Se basa en el cacao O sea Ellos tienen una Ellos tienen una línea Pero no solo ellos Deben de tenerla Todos Debiéramos De tenerla Y este año Ese va a ser el propósito Para nosotros Ya Iniciar Para que luego nos digan Bueno Los tales de San Francisco Los lechones de Santiago Exactamente Los macarados de San Sanseo Ustedes no tienen Una identidad definida Y una pregunta Las demás actividades ¿Qué espera el pueblo De San Francisco de Macorri Para la celebración De su carnaval? Me refiero a que este fin de semana ¿Qué tienen preparado? Bueno Este fin de semana Viene otro artista urbano De nombre Lírico Un artista muy sonado Dentro del medio De la juventud Nosotros Nosotros Como les decía Yo lo entendí Sí Lírico No, yo soy joven Usted supo de una vez ¿Quién era? No, yo sé No, de una vez Cántame un chico Tú lírico Óyame, ¿qué lírica? El lírico en la casa Lírico en la casa Estará presentándose Este próximo domingo Nosotros como faraones Ah, pero es un grupo Sí Y yo le pongo la canción Ustedes van a saber La voy a poner ahorita Cuando terminemos ¿Pero cantar un chico? No, yo no soy cantante Tú lo escuchas ¿Seguro? Nosotros como faraones Traemos un show de fuego Y DJ Mariposa Mariposa Ah, esa sí la conozco No ¿Pero cuánto está? ¿Está en la sopa? Ese es el lírico Ese es el lírico Es el lírico en la casa Gracias, el máster Por darle un poquito No, el máster está activo No, porque es Del medio urbano, sí Todos los hermos Los faraones tienen sus pirámides también, ¿verdad? Sí, tenemos una pequeña ¿Cómo va la lírica del Bad Jim? Sí, lírico tiene letras muy limpias Uno de los artistas que tiene letras más limpias es lírico Eso es lo más importante Entonces, ustedes nos van a atraer para los jóvenes Atractivos, musicales No, es que ustedes todos deben de sentirse jóvenes Sí, sí, pero A los jóvenes también deben de gustar el merengue, la bachata Sí, nosotros Incluso nuestro tema Nuestro tema oficial es un merengue compuesto por el maestro Genriero Deben llevar a Genriero Entonces, al final, ¿cuándo termina el carnaval? Termina el martes 27 de febrero El martes 27 de febrero para San Francisco ¿Qué se prevé ese día? No, eso va a ser descomunal Si este primer domingo fue de esa manera, el 27 de febrero ahí Vamos a tener que poner un cordón de 300 policías Ah, excelente, excelente ¿Algo más que quiera agregar en 30 segundos? Invitar a todo el público que nos ve a que este domingo se necesita en el parque ¿Desde qué hora? Desde las 2 de la tarde 2 de la tarde Frente a Telenora Frente a Telenora, así es Para que disfruten y que también tengan un buen comportamiento, le agrego Y exhortar también a los gangueros Que, bueno, avisarle ¿A los qué? A los gangueros, que son los que vienen y hacen sus cositas Y entre ellos mismos Pero eso le hace daño al carnaval A que se abstengan de venir con armas Porque a cualquiera que se les encuentre un arma Va a ser apresado, montado en el camión y allá Entonces, Ucaframa se va a querellar contra ellos Para que duren el mes preso El mes de febrero preso completamente Después que se les ocupan armas ilegales y cosas Tiene otras consecuencias Porque el Ministerio Público tiene que actuar Sí, pero lo sueltan Y ustedes como No, pero ustedes se van a responsabilizar Qué bueno que le den valor A lo que se está haciendo para la ciudad Claro Porque es de todo Porque es a mi casa que están entrando un arma Correcto Esa es mi casa, ahí está mi familia Es espacio Ahí están niños, pequeños O sea, yo tengo que cuidar mi casa Lo chequean al momento de entrar al espacio Le revisan Sí, por eso es Por eso es que va a haber el cordón Que van a haber No detectores Pero sí personal Que se encarga de eso Y finalmente ya Ustedes tienen mucho apoyo Para económico Y están mostrando uno de ellos Tenemos unos cuantos ¿Este año tiene más? No Este año nosotros en realidad Le debemos casi el 70% del apoyo A Roof Club Trabajó de la mano con nosotros Un año completo Todos los jueves Trabajamos O sea, nosotros somos Nosotros no somos tan solo un grupo de carnaval Nosotros somos Una familia de apellido Faraón Que tiene un grupo de carnaval Excelente Enhorabuena Gracias por haber estado con nosotros En el Café Caliente Víctor Invert Hijo Que es el presidente de los faraones Y también de la unión De los viejos carnavalesca De acá de San Francisco de Macri Nos vamos a la pausa Y retornamos con más Quédese con nosotros Ahora en Alaver Cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos o data para tu celular Porque ahorrar tiene su punto Con al ahorro de Alaver Para más información Llama a sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Muy pronto Comprar barato Será un placer Estamos preparando Un lugar amplio Cómodo Para disfrutar en familia En el pleno centro de la ciudad Espéralo Te vamos a sorprender Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso de las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan a descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto de las playas Más hermosas de nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Gracias a Centum International Y al BID Por reconocer internacionalmente En el Minerglielmo Unicentro Plaza desfilación láser permanente. Visítanos en Unicentro Plaza con el teléfono 809-567-1707, Vela Piazza en Santo Domingo, teléfono 809-533-0994, Bella Terra Mall, Santiago 809-226-1777 y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís 809-588-0232. DepiLight, expertos en depilación láser permanente. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Yo quiero oír la canción de Lírico. De Lírico. Usted lo busca en YouTube por ahí. Lírico en la casa. Tenemos que actualizarnos, estamos atrás. Y eso que yo tengo dos prospectos artistas. Y eso que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que es joven todavía, que ahora ha cambiado los parámetros. No es como dice la ley de la juventud de nuestro país, que es hasta los 35. No, es hasta los 65. Así que todavía nos queda mucha juventud a nosotros. Qué noticia, qué noticia, qué noticia. Lo que es noticia es el mensaje del Papa de un minuto que vamos a poner a continuación. Un mensaje para que actuemos de manera correcta a la hora de administrar los recursos del pueblo. Adelante. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción. Un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquildad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual, no se dejen dominar por la corrupción. El mensaje del Papa, no se dejen dominar por la corrupción. Me quedé así. Ayer se lo prometí, aquí estaba. Bueno, Raquel, mira, me quedé así. Te quedaste ahí, impactado. Porque la verdad que necesitamos eso, verlo muchas veces. Ojalá lo sepa, está el último habitante de la tierra. Nosotros tuvimos un exponente joven aquí del carnaval y que tocó parte de lo que estuvo sucediendo en el ayuntamiento. Y me aculpo porque nunca supe, bueno, yo nunca voté por un presupuesto municipal para fines de carnaval porque entendía que era más bien un negocio de quienes lo promovían y era un negocio rentista. Yo era el que decía siempre, y lo enfrenté hasta el último día, porque miren, señor, eso es corrupción, que se promuevan ante la alcaldía. Esa es una expresión de corrupción. Que era un presupuesto para 50 y lo que había eran 19. ¿Usted cree que es posible? Y dueños y directores de un grupo, poseían tres grupos más para recibir, eso es corrupción. Eso es corrupción. Esto que dijo este joven aquí, Víctor Inver, me satisface que él se ve firme y habla del saneamiento de esa nómina o de ese cargo que se le imponía al ayuntamiento cada año. Y sí tenía muchos matices, no ese solamente, de corrupción. Era de hacer un contrato por un grupo que lo que valía eran 10 mil pesos, 8 mil, le ponían 300. ¿Tú crees que es posible? No, 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 no. Era llevar un trapo de grupo que lo que cantaba era en un patio y lo convertían en un fenómeno con 60 mil y 70 mil pesos. Bueno, un tema... Por eso yo decía, no voto por ese presupuesto. Un tema de mucho hablar la corrupción, todos los días debemos hablarlo, ahí está el mensaje del Papa, sobre todo mandándonos a actuar de forma correcta y a hablarlo, a hablarlo, a no mantener ocultos los hechos de corrupción. Y reconocer que en este periodo municipal ese tema se ha corregido. Así es, enhorabuena. Para que le sirva la camisa, aunque está metido ahí todavía el que va a ser. Bueno, el tiempo a nosotros se nos ha acabado, pero como siempre dejamos a nuestra querida y saludamos a la doctora Andrea Manjarres, que está lista ya con diagnóstico.